¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y en esta ocasión les traigo algo súper distinto a lo que comúnmente les traigo Y es que vamos a hacer nuestra... ¡Ay, Sparton! ¿Hola? Bueno, bueno, vamos a hacer algo súper distinto a lo que normalmente hacemos Y es que vamos a hacer una carrera de Lucky Vlogs y no estoy solita, como vieron ya estoy acompañada de Spartor ¡Hola, hola, 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 hola! Niño, yo no soy Spartor Y estoy acompañada de Feña Bueno, no se olviden chicos de dejar su like y suscribirse para más videos como estos Así que esta es nuestra primera carrera de Lucky Vlog juntos Si ustedes quieren otra carrera de Lucky Vlogs y de cualquier tipo no se olviden dejar sus comentarios Bueno, iba a decir descripción pero no tiene nada que ver con la descripción en los comentarios Así que dejen tu like y suscríbanse ya Bueno, vamos a empezar esto, esto es sencillo Como ustedes son nuevos y yo ya he jugado esto antes, ustedes van a ser equipo de dos O sea, se van a ir allá y yo me quedo con el rojito porque me gusta el rojito Y bueno, vamos a romper lo más rápido que podamos estos Lucky Vlogs ¿Qué es? Espartor está rompiendo todo Espartor, 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 ¿cómo te siento? Ya, entonces tenemos que correr para allá ¿Eso no era los Lucky Vlogs? No, y nos vamos a tener que enfrentar allá, allá, ya cuando lleguemos allá, super allá, ¿ok? Pero bueno Sí, ok Preparados Te doy ventaja, voy a dormir unos cinco segundos Ya, apárate, tuto Ya, mira, yo empiezo Ay, gatitos, gatitos Mi gato Bueno, ya, apúrense ustedes, por favor, que si no nos vamos a demorar Los valores Libros Tengo libros Ok, tengo mucho oro Ok, creo que... Creo que alguien se cayó Sí Bueno, de primera muerte es mía Voy yo Pero, ¿por qué me...? Ay, ayúdame Me tocó un conejo asesino Ayúdame Espartor, espartor Espartor Tengo diamante Oh, no, oh, no Se muere Hola Se muere No, no Adiós, ven ya Adiós, ven ya Ay, no ¿Para qué hablé? No Ay Ay, se muere Por favor Bueno, mientras tanto yo rompo esto ¿Qué es esto? Ah, un pescado Sí Ey No Ay, se muere Ey Si morimos tenemos nuestras cosas, ¿verdad? ¿Confirma? Sí Sí, sí, sí Cogero, cogero, cogero ¿Cómo está el toque? Me voy a caer Tengo una super Una super Como porque se están cayendo Tan rápido Y sin hacer nada Espartor Espartor me está tirando ¿Cómo te explico? Ahí está Mira, mira mi parkour Wow Listo Soy muy buena Tenga lembra No Lo mató Bob Ey Ey Dificulte cero Y ahora como llego Dificulte cero Te vas a morir Ay, bueno, se cayó sola Increíble Bueno, no es tan inteligente Que digamos Es un zombie Me pasó Minecraft No, está roto Está roto Ayúdenme ¿Dónde estás? Miren, miren dónde caigo Miren dónde caigo Está roto Ah, te peala, por favor Se va a morir ahí Ayuda Te peala ¿Cómo te flipas? Ey, what? Ah Ok No se vale Ok No se vale Ojalá te está bien Son mi gigante Ok Mira lo que tengo No mames Ya les gané Tómenla Como que feña cayó ¿Me te peas? Como que feña no sabe Ni dónde está, bro Ok Mételo a mí ¡No! A casa, mola Increíble Increíble Me alejó de esto Ey, miren lo que me tocó Me tocó No sé qué es esto Ah, Lucky Potion ¿Me lo tomo? ¡No! Ok Si no querías a tu tibia No, se muere Ay no Ay no Ay se muere Ey, ey No, miren hacia mí No me lo traigas Es a mí Dificulti cero Se va a morir Dificulti cero Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios No Ay se muere Ay Dios Ok, ok ¡Y! Qué buena suerte tengo Tengo Ender Pels A ver yo Ey, conejitos Ya no es un conejo Tengo esto Es de madera Me tocan cosas tan feas A mí me tocó este peto ¡No! Tómalas Acá está Se cayó Dos huecos Me estoy muriendo Me voy a morir Ayúdenme Me gusta Ayúdenme Bueno Espérate Tengo la esponja Espera Ay no Ay no, me tocó lo mismo a mí No funcionó Espérate que me salgo Espérate que me salgo ¡Sí! Yo sí me liberé Espérate 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 Ay no Adiós Adiós Bueno Se murió Ah, tenía una esponja aquí Bueno, un poco tarde en tu reacción Me comentan Mira No, what Ay Qué inteligente soy, bro Acabo de pasarme Minecraft Impresionante Nadie se lo cree, bro ¡Oh no! Escúchame Escúchame ¡Difículte cero! ¿Por qué me caigo? Ya voy, ya voy Oh my god Oh my god No puede ser Por favor Difículte cero Difículte cero Difículte Ay, ay Dios mío No tengo para No tengo para Ay, ya se fue Ay, ya se fue Mira lo que tengo ¿Te lo lanzo? ¿Qué cosa? ¿Qué tienes? No Es un reloj Desperto, desperto Lanzas el desperto No, pero Ok Así No puede ser Ay, no Ay, mira, mira Ay, no puede ser Ay, no puede ser Me voy a gastar Toda la centerpiece En esta cosa ¿Por qué? ¿Por qué me toca Tanto esto? Ahí está Increíble Soy muy buena El desperto Se volvió invisible ¿Cómo? Soy un fantasma No puede ser Que me caiga en esto Mira Ya Ay, Dios mío Bueno Yo voy a pasar El parkour De una manera Súper extrema Ahí está Ahí está Adiós Yo estoy haciendo lo mismo Un gusto Se explica Por qué te dieron Muchas librerías Un gusto Adiós Ay, no Un increíble parkour La verdad De mi parte La verdad No hay mejor Persona Que acá Ey, yo se estampa No es cierto No Ok, listo Me va a hacer parkour ¡Woo! ¡Ey! Una super espada Dale, dale ¡Woo! Tengo una super espada Ok, increíble Te empujo Salta Salta Salta, salta 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 Yo te empujo Ok, ok, ok Ay, no van a llegar Ay, ya sabía que no llegaba Ay, increíble Que vas a ir Al pelo Ya no tienen bloques ¿Verdad? No Bueno Quedábamos Estrapados Si llega uno Si llega uno El otro es STP Si llega uno El otro es STP Salta, salta, salta Ok No, no, no Salta tú Yo te pego Pócalo, pócalo Tres Uno, dos, tres Dale, dale, dale Pócalo, pócalo Ok Ok Bueno Yo sigo rompiendo Un gusto Para comer en mi sopa Ay, ¿qué es esto? Sopa de conejo No quiero Porque me dan sopa de conejo ¿Hola? No quiero A ver, ya Último intento Si no, los ayudo yo Tranquilos A ver Me empujo Los ayudo yo Porque parece que aquí se van a quedar toda la vida Tranquilos A ver, Mora Ayúdame, por favor Llega Mora al rescate Ahí está Gracias, Mora Mis últimos bloquecitos Ahí está No Ya está, ya llegan Ya llegan Ya está Ya llegó Ya llegó Y ahora sí Por Dios ¿Cómo les costó? Oye, están teniendo un poquito de mala suerte Me comento Porque no tienen Absolutamente nada ¿No? Uy Tenemos bloques Tengo un arco Ok Pero no tengo flechas Esparto, rompe acá A ver, me toque aquí Ok Más bloques Por si acaso Más bloques Muy bien, muy bien Toma Esparto Uy, Diamantis No, no, no ¿Qué me tocó? Uy, muchos bloques Un bloque de iron Un bloque de iron Pero necesita madera Uy Me tocaron muchos bloques Por favor, dame madera Por favor No, la espada Que me acabo de tocar Amigo Dime por favor Que con esto Puedo romper esto Dime por favor Que lo puedo romper Ok Lo puedo romper Pero no de la madera que me gusta Me voy Ok Ok Necesito O no Necesito la madera O no ¿Qué pasó? Hay un caballo Que está muy tan despertado Como técnico Tienen que poner dificulticero Y con eso se les pasa Ok Voy a poner Spamboy Ya está Es de noche Deberían de hacer de día Por favor Uy, me paso Está de día Me podría haber pasado Es que estaba de día La verdad Pero es de la lluvia ¿Será que? Quitan la lluvia Miren lo que me salió Un cofre Tiene huesos Ay Me lo paso Qué buena soy en los parkours Soy muy buena en los parkours Increíble Te acabo de poner Hola Bueno Menos mal que me puse Me puse el parkour Mora, mora Ven, acércate Vamos y llega No, no quiero Ahí está, Mora Un regalo Un regalo Pero mira mi regalo Quítale eso Quítale, quítale, quítale Mira lo que te di ¿Qué me diste? Un caballo Vete para allá Hola No te fiques a mí No Dificulti cero Dificulti cero Por favor Dificulti cero Que le des a Ay, gracias Ay, cómo te cuesta Cómo te cuesta Poner un comandito Ahí está ¿Cómo? Ok, voy a matar a tu caballo Tengo muchos gatitos A ver que me toquen Diamante Increíble Tengo muy buena suerte El día de hoy La verdad La persona Ey, ey Mora, mora Toma esto Ay, no Espartor necesito ayuda Espartor Espartor necesito ayuda Espartor 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 Se murió No Espartor, eres muy gracioso Ay, Espartor ¿Por qué eres tan tonto? Espartor Hola, Mora Toma, toma, toma Mora, toma, Mora Mira, mira lo que dice Mira, mira, Mora Mira lo que dice Romantic Rose Pero Pero me lo voy a guardar Porque con eso no se voy a ganar Mira, voy a coser los llamates que tengo aquí Que no me había dado cuenta Todo mío Todo mío Ya, vámonos Ey, me salió un pozo Ey, tienes que tirarle algo dentro del pozo ¿Qué? Tienes que tirar algo adentro del pozo No Ok Ay, no, Espartor No, no, no Ay, no, no No Bueno Bueno Nací mi perla de N, no Ay, difícil de cero Díficil de cero Me muero Empartor, Empartor Empartor, por favor Dime que ya lo hiciste Ay, ay Ay, no veo nada Estoy ciega No, no he hecho nada Estoy ciega Sí lo has hecho Porque no me están pegando Pero estoy ciega Ay Bueno, mira, mira, Mora Lo que te tocó Te tocó muchas cosas para explotar Sí, pero no lo quiero No estoy viendo nada No sé qué estoy viendo Oh, mira Estoy con ceguera Creo que necesito morir No Me voy a morir Ahora sí, ahora sí Ya veo Uf Por favor, dime qué es Uf, patatas A mí no me toca la mala suerte Que tienen ustedes A mí no me toca la mala suerte Que tienen ustedes ¿Cómo les explico? Patatas Patatas Que tienes patatas venenosas Y me tocó mejores cosas Mira, me quito esto Que me pongo esto Bueno, Feña Por lo que veo Cada vez sí cae más Es que cómo te explico Que Espartor me está trolleando ¿Por qué trolleas a Feña, Espartor? ¿Por qué eres así? No, no, no rompas este Mira, no rompas este Ay, maté el gato Ya, Mora La cuenta de tres lo rompemos ¿Ok? Va, tres Dos, uno, va Uno Bueno ¡Corre! ¡Corre! Buena suerte Adiós No, yo no me muero ¿Cómo? Yo estoy aquí Ya Ay, pensé que me caí ahí Más posiciones de las que me gustan Más bloques Tengo muchos bloques ¿Qué haces? Te estoy viendo Yo no me caí Por creer Uy Uy, no es esto Y No No, ya perdieron Ya, ya, ya con eso perdieron ¿What? ¿Y ahora por qué tengo? Ahora me puedo ir al nether también Increíble ¿Qué te pasa? Ok Chicos Tengo algo que decirles ¿Qué pasa? Me paso Minecraft Me paso Minecraft ¿El look de blocks? No Madera Ay, no, amigo No puedo tener tantas Es que no puedo tener tanta buena suerte Es que no puedo tener tanta buena suerte Es que no puedo tener tanta buena suerte Es que literal 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 Este juego dice ¿Sabes qué, Mora? Eres la mejor Te voy a dar Te voy a dar todas las posibilidades Para que ganes Es que miren Es que miren Es que increíble Tengo mi mesita Agarro mis diamantitos Oh no Agarro mi esto Bueno, acerto esto Me pongo esto Un gusto Miren, miren Cómo estoy de vestida ¿Qué tal? ¿Qué les parece? No me importa Me hago esto Me hago mi piquito de diamante A ver, a ver, a ver, a ver A ver Mira No tengo flechas Increíble Yo solamente Yo solamente Me quedan Estas pociones Vamos a ver Que me sale Ey, pero antes Antes de eso Están preparados Para irnos al Espérate Antes de eso Me voy a hacer Un hacha también Ahí está Perfecto Antes de eso Están preparados Para irse Para irse a Lent ¿Sí o no? ¿Cómo? A Lent Sí Nos vamos a ir a Lent Porque me paso Minecraft en esto Mira, espérate Hola Te tengo un regalo Pound point Y ponemos esto Aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto era así ¿No? Sí Ahí de tres Uno, dos Aquí Y esto aquí Y esto aquí Ok, miren esto Miren esto Perfecto Ay, no Me faltan ojos No Yo tengo ojos ¿Tienes ojos? Ponlos, ponlos, ponlos No, ya los boté No Y yo también los había botado Yo también los había botado Me faltan dos ojos No tienen, no tienen este Maritas de Blaze Tengo un big bomb No, amigo Estuve tan cerca Estuve tan cerca De irme Estuve tan cerca De ir a un nether Y ahora no puedo irme Oye, tengo manzanas Si te pasas Minecraft Lugulux Casi Ya sé Muy triste Bueno No importa Rompo esto Voy más arriba que todo Como te explico Ay, dificulte cero Dificulte cero Dificulte cero, por favor Dificulte cero No le tienes nada Gracias Se murió, se murió Dificulte cero otra vez Dificulte cero Oh my god Otra vez Mora, mora, mora ¿Qué pasó? Mírame Mira lo que tengo en mi mano ¿Dónde estás? Acá, tu derecha Izquierda Ah, ahí está ¿Qué pasó? ¿Tienes? ¿Qué es eso? Ojos ¡Dámelo, dámelo, 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 dámelo Ojos Ojos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? Aquí, todavía un puente, todavía un puente, todavía un puente Eso, eso Vente, 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 vente Ah, ¿los pongo? Ok, ok, ok Ay, me caigo Sí, sí, ponlo ahí, ponlo ahí, ponlo ahí, ponlo ahí Sí, bueno Ese está al revés, creo Sí, está al revés ¿Y cómo lo saco? ¿Cómo se saca? ¿Pola? Creo que lo ordené ¿Pola? ¡No! Bueno, lo intentamos Vámonos No Perdón No se pudo, se intentó Ay, cerditos Y ya estamos llegando casi a la recta final Así que prepárense de tener todas sus cosas listas para enfrentarse a mí en la recta final Ok Uy, una superpala Una superpala Es que tengo muy buena suerte hoy ¿Cómo les explico? Me han puesto temas para ir al nero ¡Uh! ¡Es justo! ¡Flechas! ¡Woohoo! Tengo flechas ¿Por qué a ellas sí le dan flechas solas? Me dan de todo Ay, no Te callo De todo De todo Ok, tengo esto también Ok Chicos, tenemos ¡Ey! Tenemos muchas llamas Tiene muchos diamantes No, llamas ¡Llamas! ¿Y para qué necesitas llamas? ¡Se llega! ¡Hay un zombie gigante! ¡Un zombie gigante! Bueno, pónganse dificultis Porque si no se van a morir ahí Ok, necesito hacer una mesa No, no, no Estoy fuerte, estoy fuerte Se murió, se murió ¿What? Se muere Hoy somos muy buenos Bueno Miren, yo tengo para hacerme más manzanas No pasa nada Aquí voy rechetada por la vida Uy, esta es para la que tenía ¡No! ¡Dificultisero! 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 ¡Me tocó vos! ¡Me tocó vos! ¡Dificultisero! Ay, gracias, por favor ¡What? ¡Dificultisero otra vez! ¡Por favor! ¡Dificultisero otra vez! Gracias Gracias, gracias Pero ya se cayó, ¿verdad? Bueno No, mentira Yo estoy acá Y yo cuando no se cae Brother Eres muy hater Sí soy ¡Sí soy! A ver, te estoy observando Te estoy observando, Mora Como te caigas A ver, salta Dale, salta Salta No Porque para Ay, no puedo poner esto aquí Increíble Bueno, no pasa nada Eres tramposa Eres tramposa No soy tramposa Soy Una persona muy ágil De sus habilidades ¿Cómo te explico? Ahí está Eres la persona más tramposa Que conozco No Y mira Con esto Nos vamos Por allá Es que Por algo me sirvió Ahorrar bloques Ahí está Todo sirve Ya llegué Y ustedes Ni siquiera Mírala, mírala Y me dices algo Y tienes la La Deseese decirme algo Bueno Se murió ¿Cómo? ¿Cómo les explico? Yo uso Perla de Ender ¿Quién usa Perla de Ender? ¡Muévete! Ay, ay, ay Ay Ay, yo creo que Yo creo que Tienen pequeños problemas Allí Ya falta poco Igual Me tocó lo de la Sarta No sé qué es eso Pero bueno ¡No! Ay, Dios mío Ay, viví para contarlo Ay, viví para contarlo Ay, Dios mío ¿Y esa suerte? Ay, no ¿Por qué otro más? ¿Por qué otro más? A ver, tiro esto No puede ser No puede ser ¡No! ¿Qué es esto? ¡Carne! Bueno Rompeme un cristal Por favor Rompeme un cristal Por favor ¿Dónde estoy? Ay Eres un tramposo Esparto Tenía para entender Uy, ovejitas Uy, un faro Uy, se me muere Como que se están muriendo Mucho me parece Ah, me comentan Ay Esto aquí no importa Aquí hay un problema Listo, terminé mi carrera Ok, listo Ustedes ya están No, no No podemos subir No, ustedes ya están listos Solamente díganme Si están listos y preparados Ah, estamos Estamos Vamos Bueno, chicos Ya estamos en la recta Final de esto Así que Vamos a ver quién gana Como ellos son dos Me voy a enfrentar Primero a uno Y luego a otro Y así vamos a ver El ganador De esta carrera de Lucro Vlog Ya saben que si les gustó No se olviden dejar su like Suscribirse Y también Todas mis redes sociales Están en la descripción Y muchas gracias por Llegar a los 600.000 Porque todo esto es gracias a ustedes Ya estamos cerca al millón Pongan en los comentarios Felicidades, Mora Uy Bueno Habiendo dicho eso Eh, ¿con quién empiezo? A ver ¿Quién quiere empezar? Espartor Adiós ¿Seguro? ¿Seguro que empiezo con Espartor? Empiezo entonces Empezamos Espartor ¿Empiezo contigo? No, mentira Yo quiero Las damas primero ¿Cómo te explico? ¿Y por qué se sube ese ahí? Bueno Listo Porque voy a comenzar Vamos a comenzar La de la pieza Tres, dos Te voy a dar una galleta Te doy una galleta Para que recuerdes que somos amigas Tres, dos Uno Dale Oh, oh No veo nada No veo nada Ok Dale Esto no era por tres Mora ¡Sí! Muy fácil ¿Cómo le explico? Ok Vas El segundo Véngase para aquí Espérate A Feña Ya la derrotamos Así que Ahora quedas tú A la cuenta de tres Tres Dos Uno Dale ¡No go! Toma Toma No tiene enderpearl Míralo Míralo Ven para aquí Yo también tengo enderpearls Toma Deja de lanzar tanta enderpearl Ven por aquí y pelea Tenemos que pelear Escúchame, Spartor Tenemos que pelear Ven por aquí No veo nada Acércate No veo nada Acércate Tenemos que pelear ¡Spartor! Deja de correr Que tenemos que pelear No veo nada Spartor No veo nada Spartor Tenemos que pelear Puedes venir, por favor Y pelear conmigo Gracias Dios mío Ahí está Ahí está La pelea final La pelea decisiva ¡No! No se vale, amigo No se vale No se vale Eso es Trampa Tuvimos mucha suerte El día de hoy Ya vieron que nos tocó Cosas muy buenas Y a pesar de que ellos fueron dos No tuvieron tanta suerte Y no les tocó Tantas cosas buenas Así que Espero que les haya gustado Dejen su like Y suscríbanse Hasta la próxima Bye, bye Woo 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.